¿Qué tal, reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más Y hoy estamos con la segunda parte de mi colección Funko Pote Estas dos estanterías hermosas y preciosas La primera parte solo fueron de dos baldas Porque se me quedaban 15 minutos las dos baldas, imaginaos Y ahora esta es la segunda parte que la grabé junto a la otra No sabía que me iba a dar tanto, así es que esta es la segunda parte Y la tercera va a ser esta que también la tengo grabada Así es que espero que os guste este vídeo Y darle apoyo, darle un like y un me gusta Y es lo mismo, me da igual Vamos con la de Infinity War Esta es la balda con la que tengo más historias Con la de Infinity War porque madre mía La de cosas que me han pasado con esta Empezamos con el primero que tuve de Infinity War Fueron estos dos en realidad John Gamora and Bucky Barnes Unos que en su momento yo pensaba que no se encontraban en ningún lado Porque acababa de empezar como quien dice con los pops Y bueno, la tercera, segunda, cuarta, segunda oleada Segunda wave, no sé si me equivoco Que no sé si es segunda o tercera De Infinity War Que venía Groot con el guantelete Gamora y Bucky Barnes Mirad, Bucky con el brazo de Wakanda Bastante guay la verdad ¿Qué pasa con este pop? Pues que me acaba de dejar fatal Porque hago Cáete, vale, cáete Me acaba de dejar fatal porque mira Lo dejo quieto y se cae Se cae Y el de John Gamora también se cae ¿Qué pasa? Que me venía con las bases ¿Qué pasa con la base de Gamora? Que no venía O sea, le habían quitado la base de la caja literalmente Y entonces Que, bueno, tuve suerte de que De la caja del de Aloy Que está aquí arriba No sé señalar Allí arriba Ahí Bueno, que venía con base Y como fue el primer pop que me compré Yo no sabía que venía con base Y no se sujetaba también Pero le giré la cabeza y se sujetaba Entonces le puse la base de Aloy A Gamora Y ya está Y el de Gamora también está muy chulo Esto también está doblado Debería estar equilibrado y no está Pero bueno Y bueno, y con este también Pues me compré el de El de Grud en el FNAC Esto es O sea, los tres fueron en el FNAC Este en Granada Y estos en Madrid Una cosa tan rara Y el de Grud con el Stormbreaker Que también está muy bien ¿Qué pasa? Joder, me estáis dejando mal, tío No se sujetan Nunca y ahora que estoy grabando se sujeta ¿Qué pasa? Que se cae Y este lo tengo Y como no tiene base Pues lo tengo ahí sujeto un poco así Y ahí entra base Y no sé Sobreviven en realidad como puede Seguimos con el Funko Pop de Thanos De Infinity War El regular Bastante guapo La verdad Es como uno de 6 pulgadas casi Bueno, de hecho tengo la Hulkbuster aquí Más o menos Oye Cállate Me lo compré en la Game Police 2020 2019 Sí, 2020 Que es este año 2019 Y bastante guay La verdad Sí, no hay mucho más que decir Este post ya está más que visto Pesa guapetón Y ya está De Infinity War Capitán América Infinity War Que me lo compré En la Comic Store Y Por mi cumpleaños De hecho El año pasado Sí, el año pasado Y The Infinity War Está bastante bien La verdad Y poco más que decir Bastante guay Pero The Infinity War No es de los mejores La verdad Iron Spider Me lo compré también En la Comic Store Hace un montón ya Casi fue de mis primeros pops Y está muy chulo O sea El nuevo Ese que he enseñado antes Está tres veces mejor Más chulo Pero este está muy bien Y es más melancólico Dices Joder Es más antiguo Fue uno de mis primeros Y le tengo un especial cariño La verdad Y nos queda la Hulkbuster Que le la conté por 25 euros Y pensé Hostia Que rebajón Que rebajón Pero en realidad No es una rebaja Porque esto en realidad Puede valer 20 en Amazon Pero bueno Soy un incrédulo Y me la compré Mira que está bastante guay La verdad Tiene un montón de detalles La Hulkbuster de ¿Qué he dicho antes? ¿He hecho Infinity Hulk? ¿He hecho Infinity Hulk? ¿En serio? Ostras Bueno yo que sé La Hulkbuster de Infinity War Y bastante guay Con un montón de detalles Aquí dentro estaría Estaría Bruce Banner Vamos a quitar la cabeza De hecho Que no A pesar que la había roto Y vamos con la balda De arriba Asgardianos de la galaxia Mira los que estaban en ese lado Porque como saque todos Se destroza todo O sea Esta es la balda La que tengo más exclusivos Esta balda es increíble Primero Valkyria de Torranarok El POM normal No hay mucho más que ver Está bastante bien Me la compré En la Gameplay 2019 También Y muy chulo Chulo Acabo de fijar que tiene capas Ator de Endgame Que se ha colado en esa balda Porque no tenía otro sitio En el que ponerlo Vale Acabo de fijarme Que no he enseñado Los de Endgame Muy bien Sergio Muy bien Sergio Lo he pasado Muy bien Te piensas que así va a subir el canal ¿Eh? Te piensas que así va a subir Y se ha dado una balda Ya te vale Ya te vale Ya te vale Que tengo la caja por aquí Perdonad que no la he cogido Ahí está Un Masked Esta me la compré también En la N Minis Ya van los tres poques Que me compré Y bastante guay Creo que está más guay El de que tiene la máscara Pero bueno Es que Cogí esos dos Y luego vi el de Antman Clásico El exclusivo de una San Diego Creo que era Y digo ya está Este me lo compré ¿Sabéis cuánto valía? 30 euros Entonces digo Pues este que vale 20 Pues bueno Ya está Este Y bastante guay Gela Espérate que todavía se me cae Como es un pobo femenino Siempre tiene la base Y el que me compré también En FreeQuest En Barcelona Este mirar Que pop chaval Buah Surtur exclusivo Es de Target Creo que es Y mirar Que guapo chaval Fuah 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 Es que no me has que decir Es que es gigante Exclusivo Las llamas Es que es increíble Es increíble este pop Y si veías en la oscuridad Si veías en la oscuridad Vamos ahora Con los fucking guardianes De la galaxia Empezamos con Star Lord También me lo compré En la Comic Store Me estoy dando cuenta Que me he comprado mucho poco En la Comic Store Pero bueno Donde está Star Lord Star aquí Corta esa parte Corta esa parte ya Y bueno Mirad que popazo Chaval Ah no Este Este me lo compré En la Game Police Mentira Mentira Este me lo compré En la Game Police En Game Police 2019 Star Lord De los cómics Muy guapo Exclusivo De PX Previews Yo tengo la de Especialismo No pidáis mucho más La verdad No se puede Y muy guay Mira que Que no me gustó La apariencia De las cómics Cuando Cuando vi su apariencia Pero está En pop Está muy chulo Ese casco Ese casco Flipas Flipas chaval Seguimos con La caja De GameStop Exclusiva De Black Friday Que me compré Otra también Y tenemos a Groot Chase Yo sabía que me iba a tocar Este Chase Porque fui un poco rata Y miré publicaciones En las que salían los números Y bueno Me tocó el Chase Que es este Groot De pie Jugando a Play Que venía con esta pegatina Huepa Y con este Llavero también Special Edition Ese único no Chase El llavero también De las cajas Que había Pero bueno Y ya está Está muy guay Y Muy guay la verdad Cruz jugando a la Play Bueno la Play no Era ya tiene un mando De un Joy-Con solo De un Joy-Stick O sea que supongo Será alguno De De la De Nintendo Seguimos con Rocket Raccoon Rocket Raccoon No se hablará ahora Apache Cove Pues mirad Rocket De los cómics Es que está Flipante Este sí que me lo compré En la Comic Store Y vi los ojos Y digo ya está Lo necesito Y este y el de Capitán América Fueron para mi cumpleaños El año pasado Y mirad El arma Que también está Muy guapa Calibre 59 Una Piper 90 19 27 Y ya está Muy chulo La cola Está bien hecha La cola está bien hecha Y nada más que decir Exclusivo También de PX Y muy chulo Stan Lee De la Comic Con De año pasado Mirad que guay Este me lo pedí En Pop and Fan Store La última unidad Que quedaba Y bueno De su cameo En Guardianes de la Galicia Volumen 2 Bastante chulo La verdad Está más guay El de Iron Man Con el de One 3 Pues sí Pero después De que acaba de salir De PX también No lo dudo Lo dudo Y bueno Está muy chulo Está guay Está Lee Que hay que tener Un Pop para él Para hacerle homenaje Y estos dos Que están mirando Para otro lado Pero los voy a meter juntos Porque son los más exclusivos Quizá que tengo O sea Drax Exclusivo de la Funko Shop La Funko Shop Compañero Y Gamora Exclusivo de la Summer Convention Pone aquí Si no me equivoco Summer Convention Bueno La de San Diego Sí ¿No? San Diego También es de la misma serie Que los otros dos De hecho solo salen Los otros dos En la parte de atrás Pero bueno Esto también Lo que pasa es que No pueden cambiar las cajas Porque no pueden Este me lo compré En Nessus Zero Que vinieron algunos Esto era de una caja Que sacaron para Navidad Y que era sorpresa No, que era sorpresa no Que tocaban un montón de Funkos Pero tú no sabías Cuáles eran Y sacaron a Drax Y yo ya tenía El de Gamora El de Star-Lord Y el de Rocket Y quería tener El de Drax Y el de Groot El de los cómics Y cuando vi que Drax salió Y digo Pues ya hasta no me lo puedo pedir Buscando en un montón De tiempos tuve Hasta que ya llegó A Nessus Zero Y a otras plataformas A otras tiendas Y ya me lo compré Y bueno Y Gamora me lo compré En MPSpain Fue mi primera compra Y muy contento La verdad con MPSpain Y muy chulo los dos Quizá Gamora más que Drax Pero ya simplemente Drax Por la exclusividad Está muy guay Gamora tiene aquí Un mechón Un poco metido para afuera Se nota ahí Mirad Se nota el pegamento ahí Pero bueno Es que está muy guay Con la espada Y estas son las versiones De los cómics Y vamos con la banda De un game Que me he saltado Porque soy un poco Tontito Uuuu Empezamos con los regulares Tenemos aquí a Iron Man Que se le ha pegado Una etiqueta Del primar Que me compré una gorra Y bueno Se la ha puesto aquí Mirad Se la ha pegado Y ¿Está pegado? Ahora Uff Bueno pues se lo voy a dejar pegado La verdad Queda bien Iron Man The Civil War Me lo compré ¿Dónde me lo compré? En la Game Police No en la Game Police No En la Comic Store Me he comprado un montón de cosas De pop en la Comic Store Tío No me había fijado Bueno Iron Man de Civil War Ya sabemos que los pop de Civil War Ya son más antiguos Y tenían poses normales Así Hola Soy un pop de Civil War Cómprame Seguimos con los únicos cromados Que tengo en mi colección Y como veis Se trata de Hull Exclusivo De Primark Que me lo compré Unos días después de que saliese Y de Thanos Cromado De Infinity War Que parece que tiene agua Os lo juro Es que parece que tenga agua Que me lo compré Por Wallapop No lo quería Pero este venía con otro Que el otro si quería Me tuve que comprar el pack Ahora veis el otro Que es una gorra El mejor pop de mi colección Creo Ojo lo que digo Y bueno Tenemos a Hull de Endgame Con el guantelete Y a Thanos De Infinity War Con el guantelete Thanos de Endgame Me lo compré En una tienda de Barcelona Que se llama Marvel Dungeons Es gracioso Porque cuando fui a esta tienda Que fue el último día Que estuve en Barcelona Estaban desalojando A unos okupas En una casa Que había por ahí Y la tienda estaba vacía Y fuera había policías Gente gritando Fue una burrada La verdad O sea Pensaba que no se había vivido de allí Y bueno Thanos con la armadura De Endgame Que me di cuenta Hace poco Que tenía guantelete Yo pensaba que no tenía Y cuando veía a este Thanos Con el guantelete Digo que es eso Un custón Un fanmade Y dije no sé qué es Y no, no lo es Y bueno Y la espada La verdad que está bastante guay El pop Todos los pops de Thanos Están muy chulos Hull de 6 pulgadas Con el guantelete De Endgame Y con su traje Rosita Me lo compré En la En En Turrito En Norma Comics De Barcelona Y Que lo vi por 20 euros La verdad que un pop de 6 pulgadas Por 20 euros Está muy bien Bueno Y un pop de 6 pulgadas Por 20 euros Exclusivo Está perfecto Bastante bien No hay mucho más que decir Está muy bien Cuando me lo compré Es que no para de mirarlo Lo juro Entramos a una cafetería Lo sacaba y lo miraba Entramos a una tienda Lo sacaba y lo miraba Es que estaba encantadísimo Porque ahora no sabe tanto de post Como ahora Fue hace 3 meses Íbamos con las joyas Bueno No Mentira Este no es tan joya de Corona Porque se encuentra en cualquier sitio Es exclusivo de Hot Topics De Hot Topics Yo lo encontré En 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 Norma Comics Allí en Barcelona Y bueno Es Capitán América Exclusivo de Endgame Que tiene su traje Yo os lo juro Pensaba que era exclusivo Porque tenía la pose esta Cuando dice Aguanté todo el día Pensaba que era por esa pose Pero no Es pose porque Es exclusivo Porque tiene su traje Yo pensaba que el regular De Endgame Tenía su traje Y bueno Es que cuando era pequeño Pues normal que empezase eso Ya hace una semana o dos Hace de pensar ¿Qué? He de decir Que me costó 18 euros De eso está aquí 18,25 Así que también está muy bien Para un exclusivo Inserte música épica Johnny No hay presupuesto Vale Lo tengo que hacer yo Funko Pop de Thor Funko Pop de Thor De Endgame Con los dos mastillos Por favor Madre mía Cuando vi que lo anunciaron No tenía ni idea de post Vale Bueno sí que tenía ni idea de post Pero no pensaba comprármelos Pero cuando Lo gracioso es que un amigo mío Lucas Que está viendo este vídeo Eres tú Lucas Se lo encontró en el corte inglés Y no lo compró Porque pensaba que se encontraba En cualquier sitio Y ahora se arrepiente Todos los días De no haberlo comprado Y yo es que lo deseaba Y bueno Buscando por Amazon Por Wallapop Por todos sitios Por Google Por YouTube Por YouTube Se me compran cosas así Por YouTube también Estoy loco ¿Vale? Y por Wallapop Lo encontré En un pack De un tío que vivía En Canarias ¿En Canarias vivía? No es donde vivía Bueno Y con este Este no quería Pero bueno Me pregunté si se podía Uno solo Dijo que no Y me lo compré Bueno los dos por 44 euros Si no me equivoco Y bueno Todo bien La caja está bastante bien Y el Funko Pop Special Edition Y es que es increíble Es increíble Thor con los dos martillos Para mí De los mejores De los mejores del game Bueno Ahora va a salir el de Valkyria Encima del Del Unicornio Unicornio ¿Es un unicornio? Sí ¿No? Sí Y que también Está muy chulo Pero este Es increíble Mira el Mionni Ya simplemente por el Mionni Tío Wow Y el Stormbreaker Flipante Y bueno Ya para acabar No son pop Pero son Un pack de películas El de Los Vengadores Reunidos Que me lo compré En Amazon Vienen Las cuatro Peliculillas De Los Vengadores Que cuando Oye Me las veo Que a veces salen en la tele Sobre todo en la primera Segunda Sí pero Si me las puedo ver En un Blu-ray Que es mucho mejor Pues mejor Y este El de la trilogía El Señor de los Anillos Que me lo pedí hace Relativamente poco La edición extendida Mirad que guay Como se abre Y aquí viene Tres Tres De estes Tres 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 carcasas De Blu-ray Con Con cinco discos Cada una O sea Tenemos aquí Quince discos Con más de Veinticinco horas De contenido Te podría decir En la peli Con ediciones Extendidas O sea Tiene escenas Que ni salieron En el cine Y casi todas las escenas Están más extendidas De las que salieron En el cine Y bueno Cómo se hizo Pues todo Todo Y la verdad Que la presentación Está muy bien A ver Está haciendo publicidad Pero no la estoy haciendo Es que Bueno Que si Fnac me quiere pagar Porque esto lo compré en Fnac Por cierto Que si me quiere pagar Yo no me quejo Yo no me quejo Aquí el vídeo gente Espero que os haya gustado Ya pronto tendréis la segunda parte Que será esta tontería Y este vídeo Yo no sé cuánto va a durar Porque habré estado aquí Grabando más de una hora Más o menos Y bueno No se me ha caído Bueno sí Se me ha caído un pop El de Spider-Man State Sweet Sweet No sé por qué digo sweet Y el de Capitán a Marvel Mientras lo ponida Mientras lo ponida El popido He estado apuntido Detiradido Porque Lo he puesto Lo he puesto Luego he puesto otro Y le he dado el de Capitán a Marvel Y ha hecho así Bueno mi corazón ya estaba Tenía los huevos en la garganta Cayendo Y hago así con el pop Le doy en la pierna En la pierna derecha Con la mano izquierda Y rebota para arriba otra vez Y yo Luego con el otro pop en la mano Y no sabía qué hacer Esto es verdad Esto es verdad Esto ha pasado hace un minuto o dos Bueno un minuto o dos No hace más rato Pero bueno Da igual Y luego Cae Y cuando está Toco el suelo Así con la mano Y lo cojo En la cabeza La he cogido con la mano Bueno ha estado A esto de tocar el suelo La que me ha entrado Chaval La que me ha entrado Pero bueno Aparte de todo esto Ya no ha pasado nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que lo compartáis Que le deis un me gusta Y bueno Nos vemos en el siguiente Que será de esta tontería Ya lo he dicho tres veces Pero oye Lo voy a decir otra vez En el siguiente Esta tontería Si es que ya Nos vemos en el siguiente vídeo Que será de esta tontería Y recordad No hagáis nada estúpido Mientras yo no estoy Aunque la estupidez Me la llevo conmigo Venga hasta luego Me la llevo Venga Soy un poco pot de Civil War Pero